Duendes Están ahí, pero no los ves Bueno, de eso se trata Están, pero no están Duendes, gnomos, goblins, elfos, follets, pixies, trentis, adlers, trolls, gremlins, lootins Llámalos como quieras No los ves, pero están ahí Y van a estar siempre La naturaleza nunca dejará de sorprendernos Su belleza, sus misterios y la magia que rodea la existencia de ciertos seres que permanecen ocultos en los recovecos de los bosques y la imaginación Todavía hoy siguen despertando intriga y admiración en el mundo entero Los duendes de jardín son una muestra irrefutable de la vigencia de esta raza en nuestra sociedad Ya que si bien por una razón u otra tienden a ocultarse de los humanos Los encuentros con estos seres son más comunes de lo que creemos A los pocos años de iniciado el proyecto ya la convivencia con estos seres era insostenible La gota que repulsó el vaso fue la construcción del obelisco décadas más tarde Es un monumento para los altos, decían las pequeñas voces ofuscadas Así, indignados, los duendes se retiran a buscar su lugar en el interior del país En el país, principalmente al noroeste de la Patagonia y la Mesopotamia, lejos de la hostilidad urbana Estas zonas parecerían ideales para estos seres debido a la similitud paisajística con su oriundo continente Pero de todas formas, deberían hallar la manera de subsistir y organizarse El estado, una vez más, propiciaría facilidades para el establecimiento de los duendes en estas zonas En la Mesopotamia, el fracaso del proyecto de integración hizo que los duendes se replieguen Ocultándose en la inmensidad de la fronda boscosa De aquí en más, la relación de estos seres con la sociedad sería irreconciliable En la zona de la cuenca hidrográfica entre el lago Puelo y el Bolsón Es donde se ha asentado la mayor población de duendes de toda Sudamérica La naturaleza virgen y la tierra fértil que la rodea, además de ciertas facilidades para el desarrollo de sus industrias Serían las principales razones de su establecimiento en la región Los encuentros con los duendes y sus travesuras se han propagado por toda la zona Llegando a registrarse casos de hurto de chocolate blanco en las ciudades pampeanas de Santa Rosa y General Pico Cercanas a la provincia de Buenos Aires Estudios de Linta alertan sobre la posible expansión de los duendes por todo el territorio nacional Y están buscando soluciones para controlar su esparcimiento Es así como en los últimos años surgieron organizaciones dispuestas a defenderlos Uno de los principales proyectos que se está llevando a cabo y que fue elevado al Congreso para su estudio y evaluación Es el reemplazo del histórico gorro frigio del escudo nacional por un gorro típico de duende nórdico La variedad de soluciones es tan dispar como imperiosa Por eso, los expertos recomiendan tomar algunas medidas preventivas Para evitar el encuentro y la proliferación de estos duendes No dejar chocolate blanco, galletitas dulces, miel o tabaco a la intemperie Portar tréboles de cuatro hojas o imágenes de San Patricio ya que los repelen Al igual que el ajo y el olor a nafta Más allá de estas medidas que probablemente apenas podrán retrasar la expansión de esta raza Los cuestionamientos son inevitables ¿Son realmente amenazantes? ¿Cómo considerarlos? ¿Como seres humanos? ¿Como entes con alma? ¿Como alimañas avanzadas? ¿Como organismos pensantes? ¿Debemos abrirnos al diálogo y tratar de incorporarlos o tomar medidas radicales para su exterminación? Solo el tiempo tiene respuestas a todos los interrogantes que se suscitan en torno a los duendes En tanto esas dudosamente simpáticas estatuillas de jardín, estandartes y muestras innegables de su invasión Seguirán sonriéndonos desde los vergenes de nuestro vecindario Más allá del vecino ¡Gracias! ¡Gracias!